Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, dejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Pues qué transabanduches gamer, yo soy Dracon y me acompaña en este rincón del gamer mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Pues qué transabandita gamer, se me lengua la traba, aquí andamos una vez más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, nada, yo soy Poder Latino y vamos a darle a esta nueva emisión de El Rincón y pues bueno, vamos a ver de qué aligamos el día de hoy. Pues no es bien mi querido Poder, hoy vamos a hablar sobre las expansiones y contenido que sea de los videojuegos, ¿han sido buenos, han sido malos, cuáles nos han gustado? Pues bueno, aquí iniciamos este Rincón del Game, muchachos, vamos a iniciar. Vale, 5, 4, 3, 2, 1. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre las expansiones, acercamientos, algunos acercamientos, ya hemos tenido expansiones, fíjense que antes no había, ya venían los juegos completos cuando en aquellas épocas, y hablando de pocas ya del Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, las expansiones vinieron a crearse justo con juegos como, cuando eran en línea, como los Age of Mythology, los Age of Empires, cuando comprabas el juego, y meses o años después, venía el mismo juego, pero con agregados, ¿no? Esas eran expansiones, y creo que fueron los Age of Empires los pioneros en este rubro, mi querido Poder. ¿A ti cómo veías estos juegos de los Age of Empires? Estaban muy entretenidos, muy chidos, pero más allá de eso, de lo que acabas de mencionar, tenía que ser un videojuego instalable, o una parte instalable, ¿no? Recordemos que ya cuando se digitalizó el tema de los videojuegos, estas expansiones tenían que ser instaladas en tu consola, ¿no? Por ejemplo, pues ya cuando, el tema, por ejemplo, de, bueno, en PlayStation, creo que fue el 2, cuando salió la competencia, que fue el Xbox, pero fue el 360, ¿no? Porque el 1 como que X. fue el Xbox 360 junto con el Play, pero creo que sí fue el 2, no recuerdo bien. El punto es de que, pues, ahí ya tenías tú la opción, no en todos los videojuegos, algunos, que podías tener contenido adicional o la expansión, pero ese contenido lo tenías que instalar. Igual, por ejemplo, recordemos en los del Gears, cuando se compraban los mapas adicionales y la madre media, tienen que ser instalables. Entonces, bueno, nada más ahí como el dato, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de la era de los imperios, ahí eran pinches juegazos donde pasabas horas, toda la tarde te la podías pasar ahí, ya sea en una partida o en varias, ¿no? Sí, sí, eran muy entretenidos este juego de estrategia. Y, pues, claro, cuando se lanzó la expansión, ¿cuál fue la expansión? El con Kairos, creo. Así es. Creo que de todos los X, bajo mi gusto, pues ese fue el más chingón, ¿no? Fue el más cabrón. Y, bueno, esos juegos, reitero, pues también obviamente era instalable porque se jugaba en PC y por eso le cayó la expansión. Y ese tipo de juegos, pues ya, creo que ya perdieron, ¿no? Ya no hay algo similar por ahí, por el mercado. Tenemos que vaya a salir... ¿Cómo se llama? El remasterizado. Salió algo ahí. El HD. Ajá, salió algo ahí para la consola. Lo quise probar, pero no sé, como que me quedé... Acoplado al tema del ratón, ¿no? De estar movilizando todo, todo, todo el desmadre con el mouse, ¿no? Ok. Con los mandos, con el control del Xbox, como que... No sé, no sé si a lo mejor yo me vi muy torpe. De hecho, nada más le di una oportunidad. ¿No crees que me metí así bien cabrón? Recordando también que es un juego de mucho tiempo, de invertirle un buen tiempo. Cosa que no lo hice, nada más medio lo probé y dije... Ah, no, está muy de la verga ya. Entonces, este... Pero bueno. Ya no ha habido como que juegos así, hay uno que otro, pero... Ah, creo que ya la gente espera como que un poco más de acción en lugar de ir haciendo cositas poco a poco, ¿no? Lo comentábamos en emisiones anteriores, por ejemplo, el caso de Polwork también es de mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno. Al final ya cuando se vienen los putazos, pues se vienen y tienes que estar preparado, ¿no? Y ahí sí, ahí sí tenías que estar al tiro. Y bueno, pues ahora sí que esos juegos, pues estaban muy chingones. Les hizo competencia. No sé si salieron a la par. No, primero fue Ledge y les siguió el... No fue el nombre, el de Red Alert, este... Comment and Conquer. Comment and Conquer. Este... Creo que fue después ese de Comment and Conquer, que ya eso obviamente es una batalla ya más aclarar, con fuerzas militares y la chingada, ¿no? Que igual tuvo esa expansión, que ese fue el... ¿Generals? Sí, estoy en lo correcto. Es que... Nada más aclarar ese punto. Eran dos vertientes, eran los Red Alert, que era una saga de juegos de Comment and Conquer, y también le lanzaron EA, lanzó los Comment and Conquer, pero los Generals, que era otro estudio que se dedicaba a hacer otro tipo de estrategia de guerra actual, ¿no? Le salió el Comment and Conquer, y luego el Comment and Conquer, General Zero-O. Bueno, así es, y pues eran juegos muy chidos, yo creo que Ledge perdió su encanto en el momento en el que le empezaron a meter sus trucos, ¿no? Que metías ahí unos comanditos, te salían carros, te salían quién sabe cuántas mamadas ahí, este... Y bueno, ya, eran hasta huellas que disparaban, ¿no? Como que se me hace una mamada, pero bueno. Pero eran grandes juegos, ¿no? Que sí, realmente se extrañan, y pues ahí están, ¿no? No me lo olvido, pero ahí siguen, y pues bueno, para... La Old School, pues se quedaran en el recuerdo. Y pues sí, sus expansiones nos volvieron locos, indiscutiblemente. Así es. De ahí más para acá, que la hicita más actualizado, pues sí está más... Más complejo, ¿no? Es que de ahí sí ya hubieron infinidad de juegos, ¿no? Que salieron con expansión y con contenido extra. A mí uno de los que más me... Me abrumó y me aburrió, definitivamente fue el The Last of Us, que salía The Last Beginnings, creo que se llamaba la parte esta. Es una expansión de la historia en la cual juegas con Ellie cuando se enamora de la chica, que obviamente la conocemos todos en el The Last of Us 2. Y la verdad es que no me agrada tanto esta parte de esta expansión, porque es mucha historia... Ellie está buscando... Es en la parte, les comento unos spoilers ya a estas alturas, es en la parte en la cual se lesiona Joel, y Joel está enfermo y Ellie sale a buscar medicamento para él. Entonces lo que está buscando medicamento en un centro comercial, algo así, la empiezan a invadir y se empieza a recordar de aquella época en la que se enamoró, cuando recién la mordieron. Esto ves cuando la muerden a ella, que se dan cuenta que ella no se puede infectar. Entonces esa es la escena del... ¿Puede ser más? ¿Bikiniens? ¿Cómo les dije? Algo del inicio, ¿no? De cuando la muerden a ella. Y está con esa chava morenita que es con la que se enamora. Entonces empiezan a venir esos flashbacks y juegas más en la parte del pasado que en la del presente, ¿no? Cómo se enamoran, cómo se están divirtiendo, un juego de peleas, les llegan los zombies, les atacan y salen del centro comercial y tan, tan. Entonces es más como que de recordatorio ese apartado que llega un momento en que aburre. No se vuelve tan, tan dinámico, tan, tan como es el juego, ¿no? Tan, tan, vaya, muy continuo, muy, muy, muy... Con esa rítmica que llevaba el juego. Entonces como que siento que está muy lentona en ese apartado y bueno, pero obviamente es contenido para entender el por qué Ellie se enamora de esta chica. No estoy seguro si se llama Sam, creo que sí. Pero, pero bueno, así pasa en The Last of Us. Otro juego que yo también me agradó mucho su expansión, hablando de juegos de estrategia, ahora vámonos por el, por, por, por expansión, porque el juego de estrategia también es el, el, el de Age of Mythology, en el cual estás con la mitología, pero después le agregaron los dioses. O sea, primero nada más eran puros semidioses, ¿cómo se llaman? ¿Los titanes? ¿Los titanes? ¿Cómo sería esta, la medusa, Poseidón? No, Poseidón, no, ¿cómo se llama el del... El Kraken, perdón. No, Kraken, el Kraken que sale debajo del mar. O sea, puros titanes. Y ya en la expansión salen los dios, pues sí algunos dioses, no voy a decir que todos, pero sí salen algunos dioses, como el dios Osiris, ¿no? O el dios, este, eh, Kronos, que también sale en este juego. Y hay muchos enemigos más fuertes que puedes controlar, ¿no? Este, ya titanes más, mucho más poderosos. Entonces, esa parte sí me agradó de Age of Mythology y es por lo cual, pues, le tengo cierto aprecio y cariño. Y más que nos iban enseñando parte de la, en este caso, mitología. En los Age of Empires nos enseñaban mucho de la historia de aquella época, ¿no? De las guerras. Entonces, me agradó mucho estos juegos de Age of Mythology que recuerdo bastante bien. Y ya últimamente uno que jugamos, mi querido poder, no sé si te acuerdas de él, que fue, este, Gears of War, el 2 en particular, cuando sacaron la sombra de Ram, ¿no? Ese escenario fue bastante bueno, en lo cual se disfrazan de locos, Marcos y Fenix, Marcos Fenix y Dom Santiago para infiltrarse en la Pundonada y poder, este, tratar de matar a la Reina Mirra, ¿no? Que es la guerra que tienen ahí en el, en este mundo. No me acuerdo si se llama el mundo Cera, pero, pues, bastante buena la expansión porque también es bastante, pues, ya, entre sigilo y atacar a los enemigos, ¿no? Muy, muy buena esta expansión que también salió en el multijugador con nuevos mapas, ¿no? Sí, también tengo varios recuerdos de, 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 de esa expansión. Será porque lo jugué a lo mejor una o dos veces, no creo haberlo jugado más. Este, pero sí tengo ese recuerdo que se disfrazan y se meten y hacen un desmadre porque sí tienes como que partes la opción o idealmente te podrías ir, este, sigilosamente, pero ya aparece en el, en el mapa donde el clásico de que aquí sí o sí, hagas lo que hagas, se van a trabar, ¿no? Entonces se desata ya el desmadre, matas ahí a esa horda y ya después puedes seguir, este, tratando de, de, de esconderte, ¿no? Bueno, no, no de, no de esconderte, sino de mezclarte ahí entre toda la, la perrada. Pero, pero bueno, de ahí obviamente se desata también el tema de los mapas, que se, ya fue el tema de, los mapas de combustible, los mapas de inmersión y por ahí eran tres, que no recuerdo cuál era el otro, este, ay, no, no me acuerdo, pero si era emulsión, combustible o gasolina, algo así. Sí. Y creo que me falta uno, pero bueno, el chiste es de que, este, bueno, se viene el tema de los mapas y obviamente también algunos mapas gustaron, algunos otros no, este, pero pues ya, ya cada, ahora sí que ese tema de los mapas, pues ya cabe aclarar que es, pues, a gusto de cada quien, ¿no? Hasta los mapas normales, pues, y cada quien tiene sus, sus gustos, ¿no? Decir, este está chido, este no, y bueno, para, para mí, creo que nos gustaron muy, bueno, al menos a mí me gustaron muy pocos mapas, un par de las dos o tres expansiones de mapas y se me hizo como que, ah, una compra innecesaria, pero, pero bueno, la, la desventaja es de que si no los comprabas, al momento que tú jugabas en línea, muchas veces te, así como que, wey, no tienes todos los, los mapas, pues acá no entras, ¿no? O sea, la, la gran mayoría ya los tenía, o sea, era donde valía, riata todo, ¿no? No podías como que, eh, jugar con toda la, 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 la chaviza, porque este resulta que la gran mayoría los tenía y pues así ya, estabas como que medio limitado, ¿no? Ok. Pero bueno, pero sí, al final del día pues fue también una, una buena expansión, también se les agradece por haberlo realizado, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ya, bueno, últimamente poder, hablando de, de este tipo de, de expansiones, digo, vamos a hablar a lo mejor ya para nosotros en lo, en lo malo de este tipo, es que hay, hay juegos que han, han subsistido o se han negado a morir por ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos el caso de Fortnite, y ya tiene bastantes años y pareciera que últimamente en este 2024 volvió a resurgir como el ave Fénix, ¿no? Como que se niega a morir el juego, que algunos documentan que ya no es un juego, que es un servicio, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de este tipo de juegos que se van actualizando? ¿Es bueno o es malo para nosotros, para la industria en el giro de poder? Ay, eh, ¿qué te puedo decir? Es, es, es que es un poco de ambas, ¿no? Creo que, que es bueno el tema de que para, para la industria, pues sigue vendiendo una sola entrega, se evitan de estar desarrollando más ondas, ¿no? O más, o quebrarse la cabeza para desarrollar videojuegos con la incertidumbre, si va a ser un boom, si van a recuperar lo que se invirtió, ¿no? Aquí, pues ya hicieron una sola inversión, y ya nada más van metiendo ahí picotazos con esas, esas actualizaciones, ¿no? Que hemos venido arrastrando desde hace muchos años. Eh, por ese lado, en la parte de las empresas, bueno, mal, bueno para el jugador, pues porque el que está clavadísimo con ese pedo, pues ahí anda, ¿no? Este, aprovechando todo lo que van sacando. Malo porque los que no estamos de ese lado de gustosos, de disfrutar ese tipo de videojuegos, pues esperamos que, que las, estas grandes empresas, pues se enfoquen un poquito más a desarrollar nuevas entregas, y desgraciadamente, como que ya no ha habido tanto, ¿no? Ya se están enfocando mucho el tema de hacer remakes, y de chingada, y bueno, de lo que hemos estado viviendo últimamente. Entonces, creo que, que también se pierde la versatilidad y la variedad de opciones a jugar, que hay un putero y un abanico bastante amplio para poder jugar, sí, pero este, vaya, o sea, hay como que un cierto, existe un cierto rezago, yo siento, pero, pero bueno, ahora sí que, que creo que los extremos son malos, aquí habría que ver un punto medio, y no sé si estamos en ese punto medio o no, porque pues ya se me hizo como que mucho tiempo para estar con las actualizaciones, ahora ya se la sacan de la manga, ya no son videojuegos, son servidas, chingatón, ponte a chambear culero, y ponte a hacer cosas nuevas. ¿Qué era mi siguiente pregunta, Poder? Un juego, ahora, es un videojuego que te den expansiones, y llegó el momento en que las expansiones eran gratis, llegó el momento en que las expansiones, o contenido exacto, lo tenías que pagar, porque nos regresamos otra vez al caso de los Age of Mythology, los Command and Conquer, o los Age of Empires, estaba la versión básica, y si tú quieres la expansión, tendrías que comprarla como un paquete premium, por decirlo así, un paquete especial, entonces, hoy en día, como quisieron de lado, o quisieron retomar esa, esa, medida, esa medicina, esa estrategia, para poderlo aplicar hoy en día, en los juegos como servicio, para que no mueran, pues, sabes que, ahora tenemos esto, te pegamos en la nostalgia, ahora le pegamos a la chaviza con un cantante de moda, ahora les pegamos a los, a los de acá, les pegamos a los de allá, les pegamos a los que les gustan de carreras, aunque mi juego, es un este, Battle Royale, ¿no? Porque la última actualización, que yo he visto en Fortnite, y eso porque, lo probé sin querer, gracias al profe, es de que el juego, pues ya también hasta tiene, hay un modo de juego de carreras, ¿no? Como si fuera un, un Need for Speed, no tanto un Need for Speed, pero algo similar, ¿no? Entonces, si está como que medio rito ahí, el asunto, la pregunta es, ¿es bueno que un juego como servicio, abuse de este tipo de mecánicas, para, para seguir existiendo, para seguir vendiendo, o es normal, que digo, al final de cuentas, Fortnite, pues es un juego, juego baratito, ¿no? Tú pagas los skins, todo lo que quieras, lo tienes que pagar, ¿no? Pero puedes jugar sin tener ninguna, vaya, alguna mejora en este juego, metido a poder, ¿tú como lo ves ahí? Eh, es que, es, es, es subjetivo al final del día, porque para mí, se me hace una mamada, ¿no? O sea, del juego en general, hablando ya de que empiezan a, a poner, hay otras vertientes, y ramificaciones, de que ahora, pues es esto, ahora es el otro, ahora es aquello, ahora te doy acá con, con lo, con lo de moda, ¿no? Que te pongo un cantante, o que te pongo esto, que te pongo el otro. Que los ponen en cuatro. Eso les encanta. Eh, no sé, o sea, está bien para esos cabrones, que lo, que lo disfrutan, este, pero, pues para uno, le vale tres hectáreas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a mí se me hace como que no tan chido, porque, este, se pierde ya el, el, el encante, ajá, entonces ya, estás haciéndole la mamada con otras cosas que nada que ver, eh, y antes, a lo mejor, eh, tienen esa versatilidad, y es una buena opción, como dices, te ofrezco un servicio tan chido, pero, no es algo que a mí me guste, ¿no? Eh, habría que discutirlo, nada más, habría que discutirlo, porque, por ejemplo, juegos como GTA V, también hizo, hizo lo propio, ¿no? Y lo, y lo digo para los jugadores de Play, que son, están más encerrados en, 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 en jugar modos, modo, estilos de juego, modo historia, que jugarlos en, en multijugador, entonces, el GTA, abrió, tiene esa pequeña puerta, esa válvula para jugar en línea, entonces, tú sabes que un GTA es hacer misiones, este, en particular en juego, no tiene su historia, pero en el juego en línea, pues tiene juegos de carreras, tiene juegos de misiones de asaltos, tiene un montón de, de, de modos de juego en línea, en competitivo, vamos a decirlo así, entre competitivo, y lo digo porque un, un amigo que conocemos en común, el Pokémon, juega mucho los juegos de carrera, y otros tipos de juego en el GTA, que se presta para jugar en línea, Y les encanta, y por eso el GTA V duró bastantísimos años, sin que saliera una nueva entrega, que hasta apenas se, se anunció GTA VI, ¿no? Pero a lo mejor eso lo discutiremos más adelante, ¿no? en este tipo de, de juegos, que tan válido es que, se salgan de su esencia, para, para, para proponer otra, o darle más, eh, plazo de vida al juego, ¿no? ¿Poder? Sí, a lo mejor, y ya lo, soy muy, no sé, de juegos de nicho, si tú quieres, no sé, pero, creo que, que todo tiene, es que te iba a decir, todo pasa de moda, y como que esto no está pasando de moda, porque siguen sacando mamadas, que están de moda, ¿no? Ese es el punto, entonces así como que, ay, como, como, como puedes expresar eso, ¿no? De que digas, no estoy conforme con ello, no, para mí no se me hace chido, eh, pero bueno, eh, así las cosas, y, pero, pues sigue, sigue pegando, ¿no? se sigue consumiendo, y pues lo siguen aprovechando, todo lo que, les gusta ese tipo de, de videojuegos, y cada quien. Así es, así es, pues no sé, si me quedo a poder, yo creo que, por el momento sería todo sobre este tema, ya hablamos un poquito de las expansiones, y de, eh, contenido esto en los videojuegos, ¿te parece, nos vamos? Vámonos. Sale, pues, vamos a, despedirnos. Pues sale, pues yo soy Idraco, y estuvo conmigo, mi queridísimo Poder Latino, gracias Poder por estar con nosotros. Pues nada, bandita que nos vemos una vez más, si llegaste a este punto del video, se te agradece muchísimo, y haz todo lo que nos va a decir, el hombre que está acá, ah no, está acá, estoy al revés volteado, este, y, pues bueno, si no te gustó, yo no sé qué haces aquí, viendo este desmadre, y manda todo tu hate, todos tus comentarios al correo, cállaselo, sí, con roba tuscermites.com, y pues bueno, yo soy Poder Latino, nos vemos en la siguiente. Dale pues, recuerda suscribirte, dale like, activar la campanita de notificaciones, para ver más video como este, yo me despido, sin antes decirte, felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. Chau. Chau. .